Creo que Navarro va a jugar. Hasta ahora están llevando el ritmo de que juegan Euroliga y no juegan la Liga, pero me da la sensación de que se va a invertir esta semana. Abós acertó en sus vaticinios previos al choque. El partido tenía mucha enjundia, tanta, que Xavi Pascual no quiso correr ningún riesgo. El técnico azulgrada no se fiaba del CAI, situado a una sola victoria de distancia, y recurrió al comodín del Seguro de Vida para evitar que el esfuerzo del viernes en la Euroliga le pasara factura. Sacó a Navarro de entre los algodones, le ajustó la espoleta, y la bomba explosionó en la segunda parte para teñir de azulgrana el partido. Aragoneses y catalanes ofrecieron un choque vibrante para el espectador. Jugaron a tumba abierta sin corsé defensivo, con un cara a cara entre dos torres, Tomic y Norel. El intercambio de golpes fue constante entre las dos mejores defensas del campeonato, todo por decidir, como reflejó el marcador al descanso, 45 a 42. El Barcelona ajustó la caseta a su sistema de seguridad, y las primeras diferencias se trasladaron al luminoso. Nada imposible hasta que Juan Carlos Navarro decidió poner el punto final. Los viejos anotadores nunca mueren, aunque los achaques los mantengan de vez en cuando entre algodones. Sus 28 puntos sentenciaron la contienda, y de paso, batieron el récord del Barcelona en la Liga ACB, en poner de épico en 7.029 puntos. No hubo sorpresa, pero el equipo de José Luis Abós realizó una brillante actuación que lo mantiene vivo en la pelea por un puesto en los play-offs por el título.